¿Qué es la canción de la canción? ¿Qué es la canción de la canción? De las personas que están haciendo la reivindicación jurídica de los bebés robados, que es parte también de esa memoria histórica. Muchas gracias por estar aquí, los cuatro buleros, con música y letra de Castilla Lorca y del Movimiento 15M. ¡Gracias! ¡Gracias! Los bancos y las cajas, los bancos y las cajas, los bancos y las cajas, mamita mía. Los bancos y las cajas, los bancos y las cajas, los bancos y las cajas, mamita mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!